Y yo dije, ¡ay, orgullosa! ¡Amigos! ¡Eso! Estoy emocionadilla. Vamos a hacer como un recuento, ¿qué será? ¿Del mes, no? Porque ya cumplo un mes. ¿Te late? Bueno, vamos a hacer un recuento, amigos. A ver qué tal. A ver, amiga, platícanos. Entonces, aquí nuestra querida Eva lleva un mes. Ahorita estamos viendo la ocasión. ¡Muy buen jueves tengan todos ustedes, mis queridos amigos! Ya estoy aquí lista porque ya tengo que ir con la nutrióloga. Es nuestra tercera visita. A ver qué tal me va. Y estoy así como de, bueno, pues ahí va que ver. Porque pues sí lo he llevado relativamente bien. No es que diga, ¡ay, es que un día me comí una hamburguesa! No. Lo que sucede ahí es que tuve muchos eventillos en los que salí. Y aunque, este, tengo, aunque voy a hacer qué comer. Ay, mi hermano me está diciendo. Ya sé qué comer, pues trato de, de... Como en esta semana fue un plan así como estratégico de esto tienes que comer y más. Y eso no lo podía comer ese día. Pues ahí tuve que variarle, ¿no? Mi hermano está allá. Luego, este, espérame, díjenme... Es que me voy a... Perdón, perdón, pero como no traigo espejo, me voy a usar la camarita a Bixie. Miren, un colorcito que me acabo de comprar. Está chido, ¿no? Un rosilla. Es de que... Es New York, es New York o algo así. Miren, es esta marquita. La verdad es que, además, muy económicos. Y ya tenía ganas de un rosita. Así que... Perdón si uso la cámara. Para pintarme mis labiecines. Que vamos a empezar otra vez con colores un poco más tenues. Porque los colores vivos me gustan. Sí, también muy padre. Pero yo adoro estos colores tenues. En fin. Pues me van a acompañar, mis queridos amigos, amiguitas, amigos. Adorados a ver qué tal nos va en esta tercer visita. Ya está entrando norte. Ahorita en Jalapa. Por lo de... Pues ya entra tuño. Que es la época más chida. Y así. Bueno, vámonos. Ahorita me van a acompañar ustedes. Bye. Sputnik. Vean al Sputnik. Adiós, Sputnik. Sputnik. Se espantó. El famosísimo Sputnik. Ya nadie me ha contestado qué significa Sputnik. O deriva sobre algo relacionado a Sputnik, ¿no? A ver si ustedes lo conocen, mis amigos. Bueno. Pues vámonos. Voy a estar aquí. Luego. Les iba a platicar el chisme, pero creo que no me corresponde. No me va a corresponder a mí decirles quién. De mis amiguitas. Es que me están viendo. Ya entro también con esta nutrióloga. Con mi querida amiga Renata. Así que bueno. Se está uniendo el club, amigas. Únanse al club. ¿No? De la... Del bajar de peso. Sanamente. Porque pues es la verdad. Uno le quiere disfrazar a lo mejor, ¿no? Y que la salud y... Sí. Yo voy a ser honesta. Mucho de mi salud. No es que esté yo ya al borde de la muerte, ¿no? Pero sí, este... Pues el tiempo pasa. Y no pasa en vano, obviamente. Pero... Entonces... El cuerpo pasa factura muchas cosas, ¿no? Las articulaciones, los huesos. Eso, por ejemplo, para las personas que somos muy gorditos. Miren. Es lo peor. Entonces yo, a pesar de que hago zumba. Y creo que eso me ha ayudado mucho. Yo creo que ya me toca dar como el siguiente paso. El siguiente paso... Ay, Dios. Hubo... Creo que está un congestionamiento aquí. No sé. Un siguiente paso. Para... Pues mejorar, ¿no? También mi... Mi cuestión... De... Este... Física, ¿no? Mi condición física. Ahorita en el zumba... Me... Este... Lo voy a agarrar tantito. Bueno, ahorita en el zumba... Pues me... Mi querida... Instructora... Que pase... Que pase la señora. Pasele. Así hay que ser... Amigos corteses. Mi querida instructora le está metiendo... Fuerte, bonito... Al... Zumba. Bueno, es que es clase de zumba... Pero ya le está metiendo otros tipos de... De condicionamiento físico, ¿no? De ejercicios como los tabatas. Y los otros que no recuerdo bien. ¿Cómo se llama? Es que nos puso ahí en el Facebook... En su grupo nos puso... Este... Pues que ahora que iba a poner ciertas cosas... Como rutinas, así como de... Como de entrenamientos, ¿no? Como el Insanity, ¿no? Más o menos. Y este... Yo solo leía... Ouch, 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 ouch... Ouch y más ouch. Entonces, pues así... Ay, hay trafiquín. Pero pues sí, le estamos metiendo feeling, amigos. Ya lo voy a llevar al Zumba. Lo que pasa es que, bueno, ahí sí es... Me da como penilla. No tanto por mí, sino por los demás. Porque pues también es como una invasión a su privacidad. Si se anima, pues yo la llevo. Qué chingao, ¿eh? Pero pues tampoco es que esté... Ay, me grabaste ahí... Este... Moviendo las tachas. Y no quieren, ¿verdad? Entonces, pues sí. No, no, no. Pues es invasión a la privacidad. No crean que yo llevo así de... Siempre a Vixi. Siempre a Vixi. Digo, siempre a Vixi. Llevo a Vixi. Cuando son mis amigas, ¿no? O sea, ya saben que llevo la cámara, ¿no? Y no crean que siempre estoy así grabando las 24 horas, ¿no? La verdad es que... Mis respetos para las mamás blogueras. O los blogueros o las blogueras que lo hacen así desde que... Desde que amanece uno. A veces han visto Tomás que sí. Pero no así de que están... Ay, ¿qué hora voy a desayunar esto? Es un estilo de blogueo. Es muy aceptable. Y hay gente que le super encanta y demás. Pero yo no puedo, la verdad. Es que siento que sí es demasiado. No siento yo. Yo siento que se chocarían, ¿no? De estar viendo de... Pero pues fíjense que la otra vez mi querido Ángel me dice al arcón. Que le mando saludos. Que me dice, oye, tus blogs me encantan. Y eso de que amanecí... De que cómo amanecen. Y que ahora vas a hacer esto desde muy temprano. Pues les encanta. Entonces es una fórmula bastante especial. Voy a poner aquí para que lo planemos con calma. Este programa especial de blogueras. Es quien... O bloggers. ¿No? De los bloggers, ¿no? Esto que está como muy de moda. Pero la verdad es que... Híjole. Es que nos hemos topado con información. Así. Muy cañona. Entonces... O sea, es demasiada información. Vamos a tener que sentarnos a planificarlo. Pero en general no lo hacemos tanto así. De a ver. Pues como la verdad ya tiene caño mi querida amiga. Y también me ha servido. Antes ya. A ver. ¿Qué vamos a hablar después de esto? Entonces con... Ya ven que tenemos el programa de varonita. Pues ya. Entonces es más fácil. Pues para nosotros se nos da más fácil. La verdad. No lo digo así como para... Van a gloriarnos desde la palabra. ¿No? Pero sí. Se nos hace fácil decir. A ver. Vamos a hablar de novelas. Y ya. Entonces ya sabemos las dos. Que tenemos muchos años trabajando juntas. Entonces también es eso. Bueno. Estamos en eso. De hacer ya este programa de bloggers. Especial de bloggers. Por favor tengan paciencia un poquito. Porque además estuve con... Estuve con mucha chamba. Con los Spanimex. O sea, cubrir muchos eventitos. ¿No? Ahí les voy a dejar mi correo para que me escriban. ¿No? Este... Para ver esto de los eventos y demás. ¿No? Bueno. Bueno amigos. Ya llegamos aquí a la Nutriologán. Aquí está. Miren. Este es el centro de nutrición. Hijo de no encontré a estacionamiento. A ver si. No le estorbo algo. Ahora sí está lleno. Vamos a esperar tantito. Bueno. Esta es la parte de la cocina. Y este... La otra vez nos dijo realmente que aquí se hacen estos talleres. ¿No? ¿No? De cómo preparar por ejemplo la famosa quinoa. Que yo ya la empecé a comer. Pero no tengo muchos días comiendo quinoa. Pero sí la preparación. Pues es... Porque se usan muchas cosas. Ahorita le vamos a preguntar. ¿Por qué usamos quinoa? Entonces yo dije... Ay, yo lo que voy a hacer. Amigos. Eso. Estoy emocionada. Vamos a hacer como un recuento. ¿Qué será? Del mes. Porque ya cumplo un mes. ¿De late? Exactamente. Bueno. Vamos a hacer un recuento amigos. A ver qué tal. Ok. A ver, amiga, platícanos. Entonces, aquí nuestra querida Eva lleva el mes. Aparte de todo el cambio de tus hábitos que te reconozco, que va súper bien, que ya no se sale, que aunque tiene una invitación, no hace nada con que desayunar. Ya piensa y analiza lo que le conviene comer, que eso es el paso principal en el cambio de hábitos y en el estilo de vida. Que ella aprenda y todos ustedes que nos ven tienen que aprender que no vas a estar en una dieta restrictiva, por ejemplo, los 365 días al año, porque no se puede. Te invitan a comer, a este cumpleaños, este. Se acerca el cumpleaños. Muchísimas cosas. Lo importante es que si tú un día te sales un poquito, sepas que todos los demás días vas a dejarla. Exactamente. Y no angustiarte, porque tampoco esto se trata de sentirse culpable ni nada. O sea, tú te sientas, te sientas contento con tu plan y que de repente cuando te salgas un poquito lo disfrutes también. Eso se vale. Sí. Disfrutar lo que comes, ¿no? Sí, igual también. Entonces, sí, porque la comida es pura disfruta. Entonces, para Eva, muchas felicidades porque a un mes lleva 4 kilos con 300 gramos. Probablemente para algunos de ustedes que han estado en dietas como tal, así con el nombre, piensen en un mes 4 kilos 300. Bueno, eso es un número muy importante porque lo que está haciendo Eva es perder el porcentaje de grasa. Eso, pero hago paréntesis. Eso iba yo más porque decía yo, ¿cómo si yo le meto al zumba y que no sé qué? Yo casi que mi meta era más lo del porcentaje de grasa. El porcentaje de grasa. Y el músculo, ¿no? Sí. Porque bueno, es importante el ejercicio, pero la alimentación va a determinar. Entonces, ella está perdiendo sus porcentajes de grasa, lo que nos ayuda porque no va a ser un peso que esté perdiendo por descompensación por una dieta muy baja en calorías, sino que ella como está cambiando la forma de cocinar, está cambiando sus porciones. No lo va a ir recuperando, pero bueno, al contrario, vamos a ir con su pantalón, ya está todo de abajo. Quiere que venga con los pantalones súper aguados. Sí, porque cuídense que no es peso, es porcentaje de grasa. Entonces, por ejemplo, los deportistas luego puede suceder que tomen el peso, están haciendo mucha actividad física y que de repente la báscula esté pareja, pareja, pareja. Pero sus medidas son las que están disminuyendo, entonces eso está súper bien. Ok, entonces, muy bien, Eva, muchas felicidades. ¡Petejo! Tengo que decir que bajó en dos puntos muy importantes, la grasa visceral, que es la grasa que rodea tus órganos, la más peligrosa. O sea, las lonjitas. Sí, la perda de tus órganos, la que tiene que ver con enfermedades cardiovasculares, todo. Entonces, estás muy, muy, muy bien. Súper bien. Y cuatro kilos con trescientos, menos cintura, menos pierna, menos brazo. ¿Ya lo notas? Y lo mejor es que sigue con actitud positiva. Claro. A veces como que de repente nada más quiere otras cosas nuevas y demás, que por eso es las nuevas. Pues es el beneficio, o sea, yo les vengo a decir, ¿sabes qué? Yo aquí me estaba muriendo de hambre. Pero es importante ser honestos con nosotros y decir, ¿sabes qué? Yo siento que esto me gustó, o esto me gustó. Y ella no es experta. Ahora, otro paréntesis también, amigos, porque he subido fotos con platillos de la quinoa. Platícanos qué es la quinoa, para qué nos sirve la quinoa. La quinoa la puede, es un pseudocerial, hagan de cuenta que es como un primo hermano del amaranto, ¿no? Entonces, nos ayuda mucho porque puede suplirlo por algunas cantidades de proteína. No tiene la misma cantidad de proteína que, por ejemplo, un pollo, un pescado, un salmón, obviamente. Pero también de esta forma puedes dejar descansar un poquito de esos días en donde de repente ya llevas mucho tiempo. Estamos muy habituados a pensar que la proteína es parte esencial, pero proteína en forma de pescado, de pollo, de carne. La carne, ¿no? La carne. Y realmente no necesitamos todas esas cantidades. Hay una cantidad por gramo, perdón, gramos por kilogramo de peso que nosotros necesitamos de proteína, de carbohidratos, de cada uno de los grupos. Entonces, la quinoa representa una parte de cereal, un porcentaje de proteína y es un súper, súper alimento. No nada más es un alimento de moda, sino que realmente es un, así como lo dices, es un hombre, así se dicen, súper alimentos por toda la cantidad de nutrientes que te proporcionen. Ok. Entonces, los invito a que la prueben. Se pueden dulces, ensalado, es riquísima. Sí, se adquiere, lo importante, lo interesante es que adquiere el sabor que tú le des, ¿no? Sí, 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 por ejemplo, con una leche de almendras, este, fruta, rebanada y la quinoa. Ya no quiero antes. Sustituir la avena y entonces tienes más nutrientes. Digo, la avena es un buen alimento, pero le modificas, ¿no? Sí. Porque estamos muy invitados a hacer lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y ya lo sabemos como que estamos jugando muy bien, no bajo, no veo cambios, pero también es por esa situación, ¿no? Que es que siempre está sobre lo mismo, lo mismo. Y ahorita muchísimas formas de prepararla aquí, ¿no? Busquen también algunas recetas en internet. Ajá. Y si no, aquí que Eva se compromete a estar subiendo. Ay, qué sabe, bueno, qué sabe. Pero la verdad es que sí, este, es la alternativa porque luego, pues es un alimento de moda, que también me decías, ¿no? Sí, sí, es un alimento que está de moda y por eso también en el súper pueden encontrarlo muy caro. Pero, pero, si van algunos, este, cebilleros, ahí la encuentran por kilo y la pueden utilizar igual de bien que la que está en el súper. Entonces, vayan, búsquenla, también vayan y vean, este, por ejemplo, los gramos, las almiendras, los cacahuates. Son de verdad alimentos que son muy buenos, son grasas buenas, todo está en medirlo. Si yo me como un poco de este tamaño de cacahuates, no es lo mismo que si me como todos los beneficios que me dan. Ven, amigos, bueno, pues ahí está su beneficio, la verdad, venir con un profesionista porque, pues, uno se emociona con la dieta de no sé quién y todo eso. Pero la verdad es que no hay como esto, no sé, ya, yo ya lo pensé, lo medité y dije, órale, va. Pero ya. Cuando estás con energía. Sí. Decidida. Tu digestión está bien, no estás nerviosa, ansiosa, que eso es un plástico que no te proporcione, te dé una situación de estrés también. Así es. Bueno, amigos, pues ahí está ya, festejo. Para los cuatro kilos, trescientos gramos. Cuatro kilos, trescientos gramos en tu mes esa. En el primer mes, amigos. Bueno, nos venimos de Renatita, ya saben, les dejo los datos ahí de mi Renatita. El otro video se los dejo en sugeridos para que lo vean ahí que estén todos pendientes. Adiós. Amigos, ya estoy por acá en casita y vamos a salir tanto luego como les late, como que airecito fresco. Hoy está como que entrando surada, bueno, no es surada, ya es norte, típico de otoño, ¿verdad? Y bueno, ahorita en la mañana no vi alguna de mis plantitas porque pues entra el viento fuerte y se salen volando. Y como tengo colgantes, bueno, esta que está ahí, la colita de borrego. Esta se llama colita de borrego. Imagino que algunos ya obviamente la conocen. Es de las familias de las suculentas y a mí me encantan las suculentas. Están ya muy de moda, pero este, cuando empezaron a salir, yo me emocionaba mucho con estas. Tengo muchas otras por aquí, unas ahí abajo que ya han visto. Mi jaulita con sus plantitas. Y así el asunto. Bueno, ya vamos, voy a hablar. Pues estoy contenta, amigos. Ya saben, ya vieron ahí a mi querida Renata. Pues ya me dio mi balance de cómo estuve en el año. Digo en el año, en el mes. Uy, imagínense cómo estuve en el mes. Y este, pues la verdad es que yo me siento bien. Me siento contenta y con mucho más motivación para seguirle, la verdad. Como ven, obviamente llevo un mes. O sea, son casi cinco kilos y este, y todavía pues queda un largo camino por recorrer que paso por paso pues se va a lograr. Y bueno, la verdad es que me encantan estos paisajes. Entonces vean, lástima que a veces la cámara como que no los, no los capta bien. No sé si se ven, pero me fascinan estos paisajes, estas formaciones de nubes que se hacen sobre todo ahorita en otoño. Vean las ventanitas de sol y todo. Y a mí me encantan de ver a las plantas, siempre estoy rodeada. Yo me muero en un lugar encerrado, la verdad. Pero bueno, este, es muy verde Jalapa y entonces ahorita en otoño cambia el paisaje totalmente. Por lo mismo que entra el otoño y caen las hojas, se cambian otro tono, otro color y demás. Como más chiquitos. Y se metió una abeja a mi cuarto, miren, pero es una abeja, un abejorro grandote. No, no es abeja, es, sí, sí, sí es abeja, miren, miren, ahí anda. Ahí sí se ve. Sí, voy a tener que dejar abierta la puerta. Ay, no, porque pues pobrecita, pues estos son los que hacen la polinización y la verdad hay que cuidarlas mucho. Hay que cuidarlas mucho porque, fíjense, leí yo un estudio. Ya tiene años que los, que los, que lo leí y que tome como que... ¡Pase! Sigo la continuidad. Mira, se metió una abeja. Sí, ayúdame a sacarle, hijo. Nada más así para que se suba el palito y la sacas. Tampoco, no la mates, no la mates, nada más es para que se suba ahí. Aquí mi hermano me está ayudando a que se suba ahí. ¡Ya, ya se subió! ¡Ah! ¡Ay! Ay, sí, tú... Ya, que se vaya, que se vaya. No, pero ya se salió. ¿Ya se salió? Sí, claro. Gracias, hijo. Nosotros cantando la abeja. Pues sí, pues sí, les decía, pues este... Entonces hay un estudio, por ejemplo, en Japón, China, en... No, en Japón, más en China que en Japón, pues tiene un problema muy grave con las abejas. O sea, ya no hay abejas. Y en México creo que se está dando también ese fenómeno. Al no haber abejas, amigos, no existe el proceso de polinización. Y el proceso de polinización es vital para la vegetación, para nosotros como seres humanos, porque se hacen las frutas, las verduras, todo eso lo hacen a través de la polinización. Entonces, las abejas principalmente realizan ese trabajo. Entonces, por eso hay muchos problemas con... Por eso la fruta es muy cara en nuestros lugares, ¿no? Y así. Entonces, nosotros que somos como privilegiados en ese asunto, pues hay que cuidarlas. Bueno, cerramos. Sí, se salió la abejita. Bueno, vamos porque mi papá va a grabar videocolumna. ¡Gracias!